Fue una buena clasifica, quedamos cuartos, así que estamos contentos, obviamente queríamos un poquito más, quedamos a media décima del segundo, y bueno, contento con el día de hoy, obviamente penalizamos un montón y vamos a hablar desde atrás mañana, esperemos poder avanzar y sumar buenos puntos. Esperamos hacer una buena carrera, de avanzar, vamos a tener que venir, como te digo, desde los últimos lugares y todos los puntos que podamos rescatar van a ser bienvenidos para el campeonato.